Diego, algunas novedades, algunos movimientos en la Juve. Hay un alejamiento del cuerpo técnico de primera y cuarta división y una nueva etapa comienza, se podría decir así. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días para vos y toda la audiencia. Sí, así es. Luego del domingo de haber quedado eliminado contra Estrellas, el cuerpo técnico que ejercía su función he decidido dar un paso al costado. ¿Y cómo los encuentran ustedes como comisión? ¿En qué han trabajado? ¿Qué opciones han visto? Bueno, es muy difícil en estos momentos encontrar un técnico por la etapa del campeonato que todavía se disputa. Y bueno, teníamos dos propuestas, nos juntamos con comisión y bueno, decidimos darle la oportunidad a Marcos Ávila. Marcos Ávila, quien en algún momento estaba como preparador físico, ahora sería cargo, digamos, de la totalidad del trabajo. Así es, hace un tiempo que viene siendo el profe del club y bueno, decidimos darle la oportunidad de, como conoce, tiene conocimientos, conoce el grupo, conoce el club, nos pareció que era una buena elección. ¿Esta oportunidad es por, digamos, un tiempo determinado, o sea, en la previa del inicio del segundo campeonato, o se va a extender hasta fin de año, teóricamente? No, 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 esto es hasta fin de año, ojalá que sea por varios años, ¿no? Que todo va de la mano de los resultados y ojalá así sea. Bueno, así también, eventualmente se evita un poquito el desgaste y también el compromiso, ¿no? Porque es todo un recurso económico, hoy en día traer un técnico foráneo o no. Sí, 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 la verdad que los costos son muy elevados, el club tiene un techo, la situación económica no está fácil para nadie y bueno, el club no está ajeno a eso. Bueno, ya, digamos, ¿en entrenamiento participando Marcos? ¿O inicia cuando la actividad junta? ¿O tiene un impas ahora en tanto se están cerrando las semifinales de la Liga Región? No, no, la idea es que los chicos empiecen a moverse el miércoles. Tras el alejamiento del cuerpo técnico, ¿el grupo humano de fútbol continúa, digamos, normal? Sí, sí, en cuanto a los jugadores vamos a tener algunas bajas, que son el tema del Bati Torres y Román, ellos no van a continuar y después los otros chicos, sí, van a seguir y el cuerpo técnico, algunos chicos continúan también.